Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida de nuevo al canal de Beep Today. En el vídeo de hoy descubrirás el único restaurante del mundo dedicado en exclusiva al atún rojo del Mediterráneo. Estoy hablando de Tunateca Valsegó en Barcelona. Quiero presentarte al jefe de los fogones de este restaurante monotemático tan especial. Mi nombre es Ekei Chapraiz y soy el jefe ejecutivo de Tunateca Valsegó. Seguro que te preguntarás por qué Tunateca es un restaurante de lujo tan singular. Una de las razones es por el producto con el que trabajan, atún rojo del Mediterráneo engordado en sus propias granjas marinas. Las características organoléticas del atún rojo Valsegó se diferencian del resto en su punto de grasa. Como bien hemos dicho, su alimentación es natural, con caballas, con arenques, sardinas. Y después en mesa podemos observar cómo esta grasa se infiltra dentro de la musculatura dándole un toque único. De esta manera podemos degustar los mejores sashimis en nuestras mesas. El atún rojo es una especie en vías de extinción. La estupidez humana en forma de sobrepesca y pesca ilegal ha situado este animal al borde de la desaparición. Ante este escenario, ¿qué está haciendo el grupo Valsegó en términos de sostenibilidad para proteger su gallina de los huevos de oro? Todo el atún que se consume en Tunateca Valsegó es un atún sostenible. Trabajamos con asociaciones internacionales que regulan la pesca del atún, como es el ICAT, y también con los gobiernos españoles y con el gobierno catalán para mantener la sostenibilidad y mantener la biomasa en el ámbito marino del atún rojo. Aparte, una de las características de nuestros atunes son que siempre son más grandes de 150 kilos. Esto implica que ya se han reproducido por lo menos 8 veces. Además de esto, en vez de pescar, capturarlos, terminan su ciclo reproductivo la última vez que vienen al Mediterráneo, por lo menos hasta que nosotros los capturamos. A partir de aquí, siempre el sacrificio es bajo pedido, es decir, no sacrificamos más de lo que tenemos vendido y nunca tenemos atún de un año para otro, puesto que implicaría que se pesca más de la capacidad de venta. Unido a todo esto, unos códigos de trazabilidad que aseguran que todo el recorrido es el óptimo y es el legal, pues hacen que nuestro atún sea sostenible, entre otras cosas porque somos los más interesados en que esto así sea y en el que nuestros mares gocen de buena salud por muchos años. La extensa carta de Atunateca cuenta con varios platos estrella, entre los que destaca la oreja de atún rojo con esferificación de cocido y fondo de callos a la madrileña. Otro clásico de este restaurante es la trilogía de sashimi. Vamos a ver cómo lo elaboró el chef a price. Vale, entonces empezaríamos. Estas son las dos partes principales del atún rojo. Lo único que vemos, tres partes. Empezaremos con el akami. Si vemos tres partes, es porque el lomo a su vez se subdivide en otras dos. La primera sería esta, que es el akami. Vamos a dejarlo aquí. Siempre se deja sobre madera para que coja un poquito de temperatura. Y la otra parte sería el chutoro. El akami es la parte del lomo que se va acercando a la piel. Es madro. Sin embargo, el chutoro se va acercando hacia la piel y es ahí donde va adquiriendo grasa. Por eso que tienen estos dos colores. Uno es más oscurito y otro es más clarito. Y por último tenemos la ventresca. La ventresca o también llamada otoro. Esta es la más deliciosa. Son nombres japoneses. La traducción es muy significativa. Otoro o ventresca significa lo que se deshace. Es tan meloso que se deshace. Chutoro, chu, significa medio. Entonces, lo que medio se deshace. También es más meloso, va adquiriendo grasa. Y el último es el akami. Que significaría, o la traducción sería, de color rojo. Que es la única parte roja, netamente roja, del atún rojo. Terminaremos con un poquito de wasabi. Que es una pasta de un rabo no japonés. Con una entrada un poquito dulce. Un picante que va por la rinofaringe, muy efímero. Y que nos hará de condimento. Antiguamente se utilizaba mucho por sus cualidades antisépticas, para proteger el producto de gérmenes y patógenos. A día de hoy porque nos gusta mucho. Y esta sería la trilogía de atún rojo-balzón. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tu mateca. Si es así, déjame un comentario, dale un like y suscríbete al canal. Si quieres seguir descubriendo conmigo lo mejor y lo que nadie te enseña del sector del dibujo.